Buenos días, hoy estoy en un pueblo que se llama Gusanos, que suena un poco como gusano, pero es un pueblo muy pequeño y yo voy hacia Guadalajara hoy con otra dirección y no me gusta mucho la ruta porque es una carretera grande y no me gusta, pero bueno, para variar, para ver otra cosa. Estoy en la plaza de Gusanos, vamos a ver un poco del pueblo después. Hasta luego. ¿Qué dice esto? La villa de Gusanos a su ilustre hijo, Capitán Pedro Pérez, en memoria de su aventura americana. Casa de Guadalajara en Madrid. Capitán Pedro Pérez. Mi primo de Rivera, Jesús Martínez Marían, Santiago Martínez Marían, asesinados en la cárcel de Guadalajara U. José María Goya Alba, caído en el frente. Este tipo de muro es muy común aquí en España, pero normalmente debería tener como una capa encima, porque si lo dejas así, cuando viene la lluvia, ya se va. Pero bueno, es un tipo de construcción muy viejo y muy español. Siempre me llaman la atención las puertas aquí en España. ¡Son fenomenales! Bueno, voy a empezar otra vez. El próximo pueblo se llama Marcha Malo. Voy a empezar. Voy a tener que tener cuidado con la carretera. Así, ¡ countless cosas Cuatro. Vivamos a un hotel en abrija y nos sigamos al bar frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese fue el mercadillo de Marchamalo. Ropa y fruta. Tenemos un mercadillo en El Cazar los miércoles, creo. Creo que es la misma gente. Y el hombre me dijo, chaval, te cambio la bici por dos repollos. Repollo es interesante porque yo aprendí la palabra col y cabbage y aquí dicen repollo. No sé por qué. Bueno, luego descubrí por qué había tan poca gente en el mercadillo, porque el pueblo estaba en fiestas. En un momento vais a ver el encierro. Bueno, a mí no me gustan mucho, pues no me gustan nada, pero quería grabarlo para que lo pudierais ver. Prepárate. Hay mucho ruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!